A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 25 de mayo del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio... Hoy nos acompañan los delegados de la... ...control interno de la Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 5. A continuación, 3. Seguidamente, 6. Y terminamos con el 7. Ganadores con el superpleno, 53. 6-7. Ganadores con el pleno, 3-6-7. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirlo apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.